La jornada de ayer hubo, en realidad, la Presidenta del Consejo Deliberante recibió a un grupo de vecinos de la ciudad de Marcos Juárez, más específicamente de Plaza Sarmiento, producto de un reclamo que vienen planteando desde hace un tiempo y que específicamente tiene que ver con la falta de iluminación en el sector. Aquellos que recorren habitualmente en horas de la tardecita, noche, Plaza Sarmiento dan cuenta de la oscuridad que hay en esa zona de Marcos Juárez, una zona que en los últimos años los jóvenes fundamentalmente la han convertido en un lugar para pasar las horas, para estar junto a sus amigos y para juntarse, para establecer relaciones fundamentalmente. Es una zona que ha tenido hechos de destrozos en los últimos tiempos también y que para el municipio a veces se hace hasta complicado mantener el sistema de iluminación en condiciones en este lugar. De todas maneras, los vecinos estaban reclamando allí una posibilidad concreta de contar con una iluminación adecuada para una zona, como decíamos, que es muy transitada y que es visitada a diario por una buena cantidad de Marcos Juárez, jóvenes en este caso, pero también muchos adultos que habitualmente van a caminar o van a hacer algún tipo de actividad física por el lugar o a pasear. Muchas mamás con cochecitos también utilizan la plaza para estar allí y para pasar el rato. Pero la verdad y la realidad es que quienes pasamos habitualmente por ahí nos damos cuenta de que es prácticamente una zona de peligro porque no hay iluminación, se hace peligroso también para los que transitan. Muchas veces tenemos hasta motocicletas que recorren la plaza a alta velocidad con la falta de iluminación. Con la alta velocidad y la gran cantidad de gente, esto se convierte en un combo realmente muy peligroso. Por lo menos, los vecinos ayer fueron recibidos por gente del Consejo Deliberante, más precisamente por su presidenta, por Sara Majorell, y a la espera de una respuesta y de una solución a este tema en particular que tiene que ver con la iluminación, porque también plantearon otras cuestiones que tienen que ver con la cantidad de palomas que están haciendo cada vez más presencia en la plaza, con todo lo que esto conlleva. Tenemos plazas en la ciudad de Marcos Juárez en donde el problema de las palomas es realmente importante y trae décadas, diríamos, sin poder solucionarlo. Se han intentado algunas cuestiones, algunas que hasta han generado risas y humor en los medios provinciales, pero que se ha intentado y no se ha podido en este sentido poder eliminar o erradicar la cantidad de palomas en algunos sectores de la ciudad. Bueno, la Plaza Sarmiento también se está convirtiendo en un lugar y en un espacio donde habitualmente las palomas comienzan a ir, a pernoctar, fundamentalmente, también consiguen comida cerca, por eso eligen este espacio. Los vecinos de esta plaza, una de las plazas tradicionales que tenemos en la ciudad de Marcos Juárez, lo han manifestado y lo han presentado ante el Consejo Deliberante esperando una respuesta. En realidad es el Departamento Ejecutivo el que tiene que dar una respuesta efectiva a esto con las áreas que correspondan, ya sea con parques y paseo, con iluminación, para poder brindarle algún tipo de respuesta a estos vecinos. Esto es un caso en particular, recién lo decía Marga y lo charlaba Cristian hace algunos días nada más. Hay zonas de Marcos Juárez que están realmente muy oscuras y estamos hablando por lo menos una vez por semana de hechos delictivos o de ola delictiva que sufre la ciudad de Marcos Juárez en distintos sectores y si no tenemos las calles o las zonas iluminadas de la manera que corresponde, evidentemente esto juega a favor de aquellos delincuentes que aprovechan la oscuridad, la falta de luz para poder llevar adelante este tipo de delitos. Si uno revisa un poco la zona geográfica donde se cometen la mayoría de los delitos, puedo observar que son zonas en donde hay poca iluminación, en donde la presencia de sistemas lumínicos que iluminen, que den una iluminación acorde al barrio no son las adecuadas y por eso aprovechan este tipo de situaciones. Obviamente que hay robos y delitos en otros lugares, pero muchas veces los delincuentes aprovechan la falta de iluminación y es algo en donde el municipio debería empezar a prestar más atención. Es un reclamo que se ha hecho en gran cantidad del año pasado de distintos sectores y no se ha podido llevar quizás la respuesta esperada, más allá de que, como decía Marga y acotaba, se ha erogado el 100% del presupuesto que estaba destinado durante el 2016. En el 2017, por lo menos, esperamos que tengamos todos los sectores bien iluminados, más allá de algunos planes que hay allí dando vueltas de cambiar la luminaria, de mejorar las condiciones en la zona céntrica, que no es una zona específicamente oscura, pero sí en otros sectores, ahí es donde debería apuntar el gobierno municipal para mejorar la calidad de vida, que es a lo que siempre hacemos referencia desde las autoridades municipales. Ayer, como decíamos entonces, la presidenta del Consejo recibió a los vecinos de Plaza Sarmiento, en donde se hacía hincapié en la oscuridad que tienen en el sector y el temor muchas veces a ser víctimas de delitos, de robos contra la propiedad. Esperemos que esto mejore en poco tiempo para que los vecinos tengan una respuesta lo antes posible.